Una de las plataformas online que acercan a los comensales a su platillo preferido es Sinderantal.mx. Es esta plataforma, surte pedidos de comida a domicilio y está afiliada a distintos locales y restaurantes a lo largo del país. Para conocer más sobre esta firma me acompaña aquí Diego Ballesteros, socio fundador de Sinderantal.mx. Diego. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te vas? Muy bien. A ver, entonces cuéntale a todo mundo, ¿de qué se trata esta empresa? ¿Qué haces? Bueno, Sinderantal es una plataforma en la que agrupamos a restaurantes que ofrecen servicio de comida a domicilio en las principales ciudades del país y lo que hacemos es facilitar a los usuarios la posibilidad de pedir sus alimentos en línea y por otro lado ayudamos a los negocios del sector restaurantero a tener un canal de venta en línea y ayudar a incrementar su negocio. Sí, porque es muy deficiente el canal de venta en línea de muchos restaurantes, ¿cierto? Sí, el sector restaurantero en particular no se caracteriza por ser, bueno, dentro del e-commerce un sector que invierta demasiado y que tenga claro cuál es el camino. Entonces, para eso estamos nosotros, les estamos ayudando a profesionalizar su gestión en este sentido y a que casi de una vez ya no solamente tengan su e-commerce online a través de una web, sino apps móviles, web mobile, bueno, cualquier soporte con acceso a internet en el que podamos vender sus alimentos. Pero siempre que uno compra a uno de esos restaurantes es a través de entonces de la plataforma de ustedes. Hay dos opciones. Nosotros, como Marketplace, ahí agrupamos todos los restaurantes que dan el servicio, ¿no? Ya sea en Guadalajara o en DF o en Monterrey o en cualquiera de las ciudades donde estamos. En paralelo, Sindelantal ofrece la posibilidad de poder, digamos, como agarrar nuestra tecnología y personalizarla para las marcas. Entonces, digamos que en este sentido ayudamos a marcas y a grupos y cadenas importantes a que, digamos, den el salto hacia el mundo del e-commerce de la mano de Sindelantal como partner tecnológico. ¿Desde cuándo están ustedes, digamos, al aire, en la nube o como se diga? Pues aproximadamente ya estamos acá desde hace unos 18 meses. Estuvimos inicialmente desarrollando la tecnología y adaptándola al mercado mexicano y ya pues hace un año y medio desarrollando la operación acá. ¿En otros países? Arrancamos en España, que fue donde nació el proyecto. A los dos años de arrancar allá, pues la compañía se vendió al grupo Justit, que es el líder mundial de este giro y ahora 100% centrados en el mercado mexicano, emprendiendo acá. ¿Es rentable ya la operación mexicana? Todavía falta un poquito. Es un proyecto a largo plazo porque la operación es lenta. A pesar de ser un proyecto online, cada vez que abres una ciudad, pues hay que desarrollar fuerza de ventas local, hay que desarrollar operación local. Estamos más o menos como al 75% de lo que sería nuestro punto de equilibrio. Yo creo que a lo largo de 2015 ya estaremos ahí. ¿Difícil convencer a los restauranteros de que, digamos, se suban a la tecnología? No, no. Yo pensé que iba a ser un poco más complicado porque el e-commerce acá en México todavía estaba un poco verde, pero no está siendo difícil porque ellos ven que al final es un modelo de negocio de éxito. Solamente pagan si les envías negocio, no tienen que comprometerse a nada más. Y les cuesta un poco al principio adaptarse a este nuevo canal de venta, pero enseguida se adaptan. Si hay una falla en algún alimento, si algo se olvidó, ¿la gente reclama a Sinderantal o reclama al restaurante? Sí, normalmente, aunque la responsabilidad es del restaurante, nosotros atendemos a los usuarios, digamos que somos también un poco el call center de los restaurantes para que solo tengan que preocuparse de elaborar sus alimentos y entregarlos, pero si hay algún problema, somos nosotros los que estamos ahí. ¿Hay un artículo que se pida más de todos? ¿Hamburguesa, pizza? No, comida mexicana. Comida mexicana. La comida mexicana es la top, luego ya la pizza, por supuesto, que es como en todos los países es universal, pero la comida mexicana, sin duda, es lo que más se pide. ¿Historias de éxito ya hay? Sí, por supuesto, pues compañías como Olive Garden o compañías como Sushito, que han tenido un crecimiento muy fuerte a través del e-commerce gracias a Sinderantal. Ahora hemos evolucionado mucho el desarrollo de negocio en Monterrey a través de la adquisición de una compañía allá que se llama Tumesa.com. Ha sido una operación grande porque es una compañía que ya generaba 25.000 órdenes en línea al mes en la ciudad de Monterrey y, bueno, pues creemos que el año 2015 va a ser muy interesante en este sector. Están sumando todo ese esfuerzo. Ahora, te quiero preguntar, finalmente, perspectivas para el futuro y de crecimiento para ustedes como empresa. Bueno, la idea es estar para el año que viene aproximadamente en unos 4.000 restaurantes ya dando servicio, unas ventas en torno a 250 millones de pesos para el año 2015 y estar finalizando este año ya con unas 65.000 órdenes en línea. Ya empieza a ser una cifra seria para el mercado mexicano, pero creemos que esto tiene que llegar a muchísimo más. ¿Su base está aquí o en Monterrey? Está en DF. En DF. Muy bien. Bueno, pues mucho éxito. Está buenísimo el modelo de negocio. Muchísimas gracias, Carlos. Que les vaya muy bien. Un placer. Gracias.